Nos encontramos en este stand de la región Ucayali con Rafael de los Ríos, el representante del gobierno regional de Ucayali, y vamos a que nos cuente un poco cuáles son los productos que ellos han traído acá a esta Expo Amazónica. Cuéntenos, ¿qué productos han traído? Bien, efectivamente el gobierno regional de Ucayali, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, está promoviendo la participación de 33 productores, empresas, productores microempresarios con lo que es Camu Camu y sus variedades, café, cacao, piña, plátano, etc., y artesanía también. Entonces hay una variedad de productos transformados también sobre un modelo ya de desarrollo y modelo de negocios sostenibles. Pero, ¿cuáles son esos productos? Porque nos habla el Camu Camu, café, pero de Camu Camu, por ejemplo, ¿qué productos han traído? Bien, por ejemplo, en Camu Camu tenemos a Mishcura, pues, con el producto que es el mermelada de Camu Camu, ¿no? Tenemos las variedades de refrescos, Cote Fruits con lo que es licores de Camu Camu, al igual de refrescos, pulpa de Camu Camu. Tenemos también a Exceso Cayalina con lo que es el chocolate, con el Chococuri también que ha ganado muchos premios a nivel nacional, Citulli y Ucaf también que recientemente se ha ganado también uno de los premios acá en el Salón de Chocolate Internacional. ¿Eso es en base a qué? A cacao. Tenemos también al café Oro de Montaña, ¿no? Que es un café de la provincia de Parabat, que es un valle en la cual tiene bastante, digamos, producción de café. Palmito, vemos también chifles, plátano. Acá también a lo que es piña, procesado. Lo que es los productos, tipo, que son harina de yuca, ¿no? Almidón, harina. Y lo importante, el pez, el pescado, mejor dicho, el pez más grande de la Amazonía, que es el paiche, ¿no? Tenemos la variedad de filetes, ¿no? Este, tenemos acá a empresas como S.P. Mijanos, tenemos también Sacha Inchi, el ajicharapita procesado, ¿no? Y cuéntanos, ¿es la primera vez que participan en este evento? No, ya como lo ha mencionado el gobernador, ya es la novena edición de la Expo Amazónica. Anualmente, las regiones amazónicas tienen diversas sedes y participamos durante todos los años en esta... ¿Qué resultados han obtenido, como, digamos, como, luego de participación acá en la Expo Amazónica? Mire, la Expo Amazónica es una vitrina al mundo, ¿no? Así como Loreto, ahora es Anfitión, es Anfitión, Loreto, es una vitrina al mundo donde que nos permite a todos los amazónicos poder ofertar nuestros productos, promover... Sí, pero ¿han tenido incremento en sus ventas? Sí, efectivamente. Anualmente, acá la Expo Amazónica tiene rueda de negocio, se pueden hacer contactos con, digamos, empresas inversionistas... ...y esto ha sido, pues, provechoso no solamente para Ucayali, también para todas las regiones que participan en esta importante feria internacional, ¿sí? Señor de Río, muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Bueno, es la información desde el stand en la Expo Amazónica de la región Ucayali. Adelante ustedes. Pongamos siempre...